¿Qué tal, sarnosos? Hoy es día de luto nacional. Es uno de esos días en los que los españoles sentimos vergüenza de aquellos que nos representan. Es un triste día. Uno de esos en los que debería estar permitido pegarles palizas a esos que vienen a robarnos el trabajo y así poder calmar la rabia que nos corroe por dentro. Y es que España perdió el amistoso contra Inglaterra este fin de semana. Y esta derrota tiene un nombre propio, Vicente del Bosque. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que este elemento sea seleccionador nacional? ¿Qué ha hecho ese hombre para el fútbol español? Pues ya os lo digo yo, absolutamente nada. Un entrenador, si se le puede llamar así, que se fue del Madrid por la puerta pequeña como una negra cucaracha. Un traidor que se hace decir madridista, pero que rechaza la medalla de oro del Real Madrid cuando se le va a entregar. Un ser tan despreciable que es capaz de escoger a Villa antes que al gran Raúl, el 7 de España. Y se queda tan ancho. ¡Raúl, selección! ¿Pero qué se ha creído este tío que es la selección española? ¿Un equipo de colegio que va dando oportunidades a los niños malos de la clase para que no se traumaticen? ¿Cómo se le puede ocurrir al viejo senil ese sacar al grandísimo Iker Casillas de la portería para sustituirlo por el calvo inútil de Reina? Un Reina, por cierto, que ya dejó la imagen de nuestra selección a la altura del Betún cuando se comió de forma vergonzosa un gol argentino justo después de que ganáramos el Mundial de Sudáfrica. Y que esta vez se volvió a comer un balón facilísimo, dejando diezmada la imagen que proyectamos al mundo. Y aquí llega mi indagación. Por todos he sabido la animadversión que tienen los catalanes hacia el que es, les guste o no, su país, España. Así nos lo demostraron en la final del Mundial con su apoyo a la selección holandesa. También sabemos cuál es el partido separatista que les gobierna. Ciu, que está recortando el gasto de la sanidad de forma radical y aún y así sigue sin sacar a esa región del noreste de España de la crisis. Y digo yo, ¿dónde se están invirtiendo todos esos millones ahorrados? ¿En infraestructuras? ¿En colegios en los que se habla español? Pues no. Todos esos millones sirven para untar al que nunca debiera haber sido seleccionador nacional, a Vicente del Bosque, para que se deje ganar de forma escandalosa. ¡Vicente del Bosque Aracto! ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Se me va la olla, ¿eh? Si es que ya lo dice el refrán. La avaricia rompe el saco. Y putos catalinos. Esto es todo sernosos.